... ...la verdad que con unos excelentes datos de participación... ...y bueno ya con este pistoletazo final, ¿no?... ...empezamos ya a preparar la próxima temporada... ...también aceptando las propias sugerencias... ...de los participantes o de los ciudadanos en general... ...cosas que quieren aportar... ...pues para engrandecer digamos este tipo de actividades. ...